bueno respecto a esto quiero saber si vas a llevar esto a los escenarios toda esta movida de libertad de estética va a ser llevar a los escenarios y cuando si 100% estamos preparando el éxtasis tour justamente para empezarlo por méxico después nos vamos para latinoamérica estaremos tocando argentina por supuesto y está brutal yo creo que parte de toda la experiencia del tour es una experiencia 100% sensorial auditiva visual que te genere vivir una noche inolvidable y que además es un intercambio de energía siempre los conciertos yo creo que te drenan de energía y también recibes un montón de energía de toda la gente que está allí entonces es importante que todo el show pues te lleve como por este proceso de la fiesta pero sobre todo los momentos que vivimos alrededor de cada proceso en nuestra vida de breakdowns de breakups de poder cantar y perrear a tope pero si estás llorando hacerlo con todo el amor del mundo porque al final todas las canciones que hoy en día cantamos y tocamos y whatever son muchas de desamor y el desamor lo sacamos también un poco bailando y en la fiesta y sudando y bebiendo y etcétera entonces creo que la juventud está en un proceso como de mucha libertad en donde para mí justo es expresarlo a través de este show que como lo digo está en su proceso estamos en ensayos en toda la dirección creativa que van a disfrutar mucho y que espero que lo disfruten un montón ¿Cuál es el primer escenario que vas a pisar? El primer escenario es en Ciudad de México en México en Veracruz en la ciudad de Veracruz Ya te estás preparando me imagino ya estás ahí No duermo, yo no duermo, de que me estoy preparando todos los días ¿Cuánto es el proceso de armado, todo, en qué te metes, en qué decís del ego? En todo, la verdad es que me encanta poder hacer como una especie como de deck y un brief para toda la compañía sobre lo que significa el show, la narrativa, los momentos y cómo va contando una historia el show como tal, entonces estoy involucrada en cada proceso, en los visuales, en las luces, en el mapping en el vestuario, obviamente que va a ser una locura y creo que para mí el dar un espectáculo es súper importante más que pararme y cantar y ya está creo que para mí es parte de mi experiencia y de mi training y de mi escuela de toda la vida que también es parte del teatro musical que es crear momentos y pues meterme en todo, hasta en cada detalle Y lo que te quería preguntar porque no tenía la data es ¿esta canción está dentro de un álbum ya que cierre de álbum o un álbum que está por nacer? Un álbum que está naciendo, que está allí porque el año pasado saqué otras canciones que tenía estaban acompañadas ya de otro, una especie ya de álbum casi concreto pero decidí cambiar un poco la línea desde que salió Éxtasis y entonces estamos como justo apostando por toda esta nueva propuesta musical que nace y parte desde Éxtasis entonces el álbum viene para el próximo año y espero que también lo disfruten Y como para cerrar, adelantame un poco de qué se va a tratar el álbum más allá de este temón que sacaste El álbum justo viene, todavía no tiene nombre estoy buscándolo porque justo es una representación de me despedí de muchas cosas tóxicas en mi vida de muchas relaciones tóxicas también estoy experimentando el amor de una manera súper distinta por primera vez en mi vida de una manera sana también como del empoderamiento femenino es un álbum muy liberal, muy experimental y que te va a generar cosas en el corazón y que va a jugar con tus cinco sentidos entonces para mí es bien importante representar eso en cada una de las canciones que además también para mí es importante que las letras sean algo que conecte con el público y que ponerme en los zapatos de todo sobre experiencias que todos hemos pasado pero sobre todo también a situaciones y temas que no se hablan mucho en la música entonces un poquito por ahí es el álbum Me encanta, vas a ir rompiendo entonces paradigmas y un montón de cosas que están volviendo a aparecer te agradezco, un placer tenerte en Quiero y bueno, nos vemos la próxima nos vemos en tu tour seguramente Muchas gracias Miche, te mando un beso enorme y nos estaremos viendo por allá Vale